Como era de esperarse, la gran triunfadora de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara fue La Libertad del Diablo del cineasta Everardo González. El jurado describió su largometraje como un retrato innovador, poético y a la vez aterrador sobre la violencia en México. La Libertad del Diablo se llevó a los premios a Mejor Película Mexicana, Mejor Fotografía y Mejor Documental Iberoamericano. El día de ayer también fue reconocido con el guerrero de la prensa a Mejor Documental. El hecho de que hoy un documental gane el premio máximo del Festival de Guadalajara, espero que no solo visibilice mi película, sino que ayude a que se vuelva la mirada hacia los documentales. El proyecto Tapatío, Los Años Azules, también fue galardonado. Sofía Gómez Córdoba obtuvo el premio a Mejor Director y Paola Domínguez el de Mejor Actriz. El jurado determinó que este filme es un retrato auténtico de la juventud contemporánea. El más reciente trabajo del director Ernesto Contreras, Sueño en Otro Idioma, se llevó en Mayagüel la Mejor Actuación, que compartirán los protagonistas de esta historia, José Manuel Poncelis y Eligio Méndez. El premio del público fue otorgado a Ayúdame a Pasar la Noche, del director José Ramón Chávez, una película coral que gira en torno a la desintegración de una familia de cuatro integrantes. Levanta la bolsa que es de mala suerte que se quede en el suelo. La mamá es adicta al juego, el papá se vuelve un irresponsable, el hijo mayor solo piensa en su próxima boda y el hijo menor solo quiere que su familia no se separe. Además, se anunció que el año próximo Cataluña será la región invitada de honor. Le expresamos pues nuestra cordial bienvenida a la cinematografía catalana. ¡Gracias!